Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que esta semana las instancias retomaron su trabajo legislativo tras el receso parlamentario del mes de febrero. La primera en iniciar su labor fue la Comisión Investigadora de Financop que tras meses de indagatoria concluyó su informe final de conclusiones y propuestas. Por unanimidad fue aprobado el informe de conclusiones y propuestas de la Comisión Investigadora encargada de evaluar la labor fiscalizadora de los órganos públicos competentes sobre el funcionamiento de las cooperativas, en particular respecto de la situación que afecta a Financop. La instancia indagó las medidas del Ministerio de Economía sobre la situación de esta cooperativa para el desarrollo que por una medida prejudicial se encuentra con sus operaciones detenidas y mantiene en un corralito financiero los recursos de sus socios. Se establece que hay cierta responsabilidad por parte de la dirección de cooperativa de por ejemplo no haber sopesado las distintas alternativas que se tenían a la hora de solicitar el cierre o la liquidación forzosa de parte de Financop que tiene como consecuencia después un detrimento patrimonial y por tanto con consecuencias gravosas para quienes hoy día son los ahorrantes de la cooperativa. Tras el surgimiento de nuevos antecedentes que a juicio de los parlamentarios generan un vuelco en el proceso de investigación por eventuales irregularidades en la reducción de listas de espera en centros de salud pública, los integrantes de la comisión que indaga esta materia acordaron aplazar la redacción del informe final y solicitar una extensión de 30 días de su mandato a la sala. Lo anterior, luego que la subsecretaria de redes asistenciales Gisela Larcón diera a conocer a la comisión nuevos antecedentes que dan cuenta de varias irregularidades en los procesos de eliminación de nombres en las listas de espera del Policlínico Maruri del Servicio de Salud Metropolitano Norte donde aparecen como atendidos 83 pacientes cuya data de muerte es anterior a la inauguración de este recinto. Lo que hoy día nos dice la subsecretaria de redes es que ellos corroboraron que de la lista de personas borradas de las listas de espera hay 83 que fallecieron antes de que siquiera se creara el Policlínico de Maruri donde se dijo que habían sido atendidos y atendidos exitosamente pero en la práctica borrados administrativamente de personas ya muertas. Eso es lo concreto que está señalado y que obliga a nuestra comisión después del 11 de marzo a reconstituirla y así lo hemos acordado por un plazo de 30 días para tener el informe final y definitorio respecto al caso de listas de espera que está investigando. Vamos a acudir a la justicia vamos a hacer una querella hoy día tenemos más antecedentes de hecho tenemos los RUT que los solicitamos por oficio de todas las personas que fallecieron esperando ser atendidos que fueron borrados del repositorio de la lista de espera y los 84 que dicen ser atendidos pero que sin embargo murieron entre el año 74 y años posteriores pero cercanos entonces es muy compleja la situación es muy grave y necesitamos resolverla. Los ministros de Hacienda y Educación fueron los encargados de presentar ante la Comisión del Ramo el proyecto de ley que crea el crédito estatal para la educación superior la alternativa que presenta este mensaje es un crédito de provisión estatal con condiciones de cancelación acordes al nivel de ingreso de los deudores contemplando un periodo de pago de 10 años además incorpora mecanismos que desincentivan el aumento excesivo de aranceles por parte de las casas de estudio y financia la totalidad de su costo evitando que los estudiantes deban recurrir a la banca privada para financiar la brecha entre el arancel cubierto por el crédito estatal y el monto efectivo. El proyecto está ingresado y que sea un proyecto mucho mejor que el actual crédito fiscal y que el anterior proyecto que presentó el presidente Piñera respecto al CAE porque le da condiciones mucho más favorables a los estudiantes especialmente aquellos de bajos ingresos los dos primeros quintiles la deuda a los 10 años se va a extinguir absolutamente es muy importante contar con este proyecto y en segundo lugar porque se abre una discusión aceleradamente para dar respuesta a un porcentaje muy elevado de jóvenes que no tienen posibilidad ninguna de financiamiento de sus carreras asegurando su derecho a estudiar si no cuentan con gratuidad. Y antes de despedirnos les comentamos que la Comisión de Recursos Hídricos despachó a sala el proyecto que establece por ley que el uso o destino de las aguas tratadas pueda aportarse a los procesos de riego o de operaciones mineras a fin de optimizar este valioso recurso. Diversos usos posibles al tema de las aguas que de alguna manera hoy día se botan y que pueden tener un uso alternativo y puedes liberar agua potable para realmente los usos en que esto tuviera que realmente ser. O sea, por ejemplo, en el uso humano para el consumo humano es muy difícil que tú consumas aguas grises aunque estén tratadas por el tema de seguridad y de salud. Lo mismo con los animales. Por lo tanto, la idea es que el agua gris vaya planteando sobre todo priorizar que esta agua se use, que no se bote y que entre en los procesos de reutilización y de reciclaje del agua porque estamos tomando conciencia cada vez más que el agua es un elemento que se va a acabar o que se está acabando. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visita www.cdtv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto.